En El Conquistador, lo que no se ve, junto a Tomás Cox. Amigas y amigos, Mundo Real, 13 a 14 horas, 13 a 14 horas, lunes a viernes. Y pasó lo que queríamos, pasó lo que soñamos, pasó lo que esperábamos. La Haya, la Haya, contundente triunfo jurídico de Chile. Ni cuña, ni humo, ni vender pomadas por el mundo. Ganó en forma contundente, potente, clara, la posición de Chile. Lo lamentable, esto ha tenido un costo terrible, en plata, en plata. Lo lamentable, cinco años de relaciones perdidas. Terrible para el pueblo boliviano que nos merece todo el respeto. Y esto es un exocet para Evo Morales. Evo Morales ha engañado a su pueblo. Evo Morales ha revuelto, ¿no es cierto?, el ambiente internacional con una situación que está clara, precisa y contundente en un tratado desde el año 1904. Arriba Chile, arriba los corazones, viva Chile, mundo real.